Para mí ya tener esto en la cabeza es un verdadero talento y poder bailar con esto y cantar también, ¿verdad Silvia? Así es. Bueno, esta carismática quiteña canta también fabuloso, un pedacito de lo que va a ser esta noche. ¿De esta noche? Seguro. Ya, ya, para que no se rompa el misterio, cualquier otra canción que nos quiera cantar. Tiene que cantar un merengue que les gusta a la gente. A ver. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Silvia Paredes. Ahí, arriba del dedo, que dice así. Ecuador tiene talento, me devolvió esa motivación que había perdido desde hace un buen tiempo, desde que fui mamá. Entonces volví a sentir esa emoción por mi carrera, que yo pensé que ya estaba estancada, que ya se había quedado ahí, que me tocaba dar este siguiente paso a ser mamá. Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos y que tan solo hay momentos malos. Todo pasa, ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, que es más de yo seguir cantando. Todo aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo. La rumba me está llamando. Música 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 Que dile, dile Que esto no es un juego Oye, bebé, dile Si yo voy primero, oye, bien Quimpara, 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 quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Quimpara, quimpara, quimpara ¡Azúcar! Paola Farías Ella definitivamente tiene una voz Espléndida Y si bien es cierto, pues, mi amor Súper sexy, teníamos Tenías a todo el mundo así Cada vez era una sorpresa más Silvia, qué excelente ritmo, ¡Azúcar! ¡Azúcar! Por favor, ya muchas Quisieran tener ese movimiento y esa voz que tienen Muchas gracias A ver, haz el movimiento un poquito Quimpara, 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 quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Y aquí también está el esposo acompañándote Con ese movimiento, también lo cautiva el esposo No, con ese movimiento se tumba Y a ver, ¿qué tal vio la presentación de Silvia? Muy buena, muy buena, excelente Esa ilusión en el escenario Orgullosísimo de ellos Y bueno, y a todos cautivados A los miembros del jurado Hasta Diego, lo impresionaste Estoy contentísima de haber causado una buena impresión Y de que puedan disfrutar de un espectáculo Que lo hice, lo pensé Y lo mentalicé justamente para todo el ecuario Gracias Silvia ¡Suerte!